Hola Teresa, he salido de mi tumba para darte las gracias. Para los que no saben, fui un gobernador de Louisiana. Envió río arriba, barcos cargados de rifles, uniformes y más para la guerra de independencia. También recluté un ejército de indígenas mexicanos, cubanos y más. El mayor problema fue mi viaje solo a conquistar Florida. Al final, destrucé a los británicos y todo salió bien. Para ayudar más, agrícola una de las torres de mi catedral y di al dinero a George Washington. Me prometieron que iban a poner mi cuadro, pero no pasó. Has tratado cuatro largos años de poner mi cuadro y finalmente ha pasado. Muchísimas gracias, adiós y buena suerte.